Lloras Lloras y no sé por qué lloras Decías que eres re fingiendo Pero amor mal me ha tratado Y ruegas y es tanto lo que me ruegas Para volver a mi lado No olvidas que me has odiado Lloras, cruel fue tu abandono No me tembras a tu lado Olvidaré que te he amado Lloras, cruel fue tu abandono No me tembras a tu lado Olvidaré que te he amado Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Lloras y no sé por qué lloras Decías que eres re fingiendo Pero amor mal me ha tratado Ruegas y es tanto lo que me ruegas Para volver a mi lado Y olvidas que me has odiado Lloras, cruel fue tu abandono No me tembras a tu lado Olvidaré que te he amado Lloras, cruel fue tu abandono No me tembras a tu lado Olvidaré que te he amado Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré felicidad Buscaré felicidad Buscaré felicidad Y conmigo Buscaré felicidad 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 Gracias.